¡Hola chicos! ¿Cómo están los chicos de 4 años? ¿Están bien? Muy bien. ¿Cómo están las mamitas? ¿Cómo les va? ¿Están súper bien? ¡Genial! ¡Qué bueno saber chicos que están bien en casa, que se están cuidando y no están saliendo! ¿Sí? Muy bien. Les cuento que yo ya estoy, como ven, en mi lugar especial para empezar a trabajar. ¿Sí? ¿Ustedes ya están en su lugar especial? ¡Genial! O si no, vamos corriendo a los que pasen a su lugar especial. ¡Vamos, vamos! ¿Ya están ahí? ¡Excelente chicos! Ahora sí, antes de empezar la clase, vamos a saludar tantana, ¿ok? Pero alguien nos quiere acompañar. ¿Quieren saber quién es? ¡Vamos a ver quién es! Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra Si eres feliz y lo sabes, y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra Si eres feliz y lo sabes, haz los tres Hurra Si eres feliz y lo sabes, haz los tres ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si eres feliz y lo sabes, haz los tres ¡Hurra! Empezamos, ¿ok? Hoy día miércoles empezamos con el área de comunicación Y como no les hemos dicho el silabeo Pues hoy día vamos a escuchar el sonido inicial de cada imagen o de cada palabra ¿Ok? Muy bien, entonces empezamos Y yo tengo por aquí ¿Qué tengo aquí? Muy bien, vamos a decirlo más fuerte ¿Ok? Oso Otra vez decimos oso Muy bien, ahora escuchamos a oso ¿Cuántas sílabas tiene? A ver, todos aplaudimos O, so Muy bien, tiene dos sílabas, ¿cierto? Excelente Pero, ¿cuál será el sonido inicial? Escuchamos O, so O, so Comienza con la O O la A Muy bien, comienza con O El primer sonido es la O ¿Verdad? Tengo aquí un número ¿Qué número será? Muy bien, el número Uno Y uno, ¿cuántas sílabas tienes? Aplaudimos Uno ¿Cuántas tiene? Dos Dos Muy bien, tiene dos sílabas ¿Y cuál será su sonido inicial de uno? Escuchamos Uno Otra vez Uno ¿Será con la U o con la A? Muy bien El primer sonido es la U ¿Cierto? Excelente Tengo por aquí un color ¿Qué color es? Es mi color amarillo ¿Cuántas sílabas tendrá? Amarillo Aplaudimos todos A Ma Di Yo ¿Cuántos tiene? Cuatro Muy bien, tiene cuatro sílabas ¿Y cuál será su sonido inicial? Escuchamos A Ma I Yo ¿Con qué vocales? Muy bien Con la A ¿Cierto? Excelente Y tengo por acá un amiguito ¿Quién es? Es un pitufo ¿Cierto? Excelente Pitufo ¿Cuántas sílabas tiene? Contamos I I ¿Cuántas sílabas tiene? Tres Muy bien Tiene tres ¿Y cuál será su sonido inicial? Escuchamos Pitufo Ya no es con bucal, ¿cierto? Escuchamos otra vez Pitufo ¿Quién dijo? Muy bien Su sonido inicial es Pi Muy bien Pi Ahora Vamos a jugar Muy bien Chicos Trabajamos ¿Qué es esto? Es una Oreja Excelente ¿Cuántas sílabas tiene oreja? Contamos O E ¿Cuántas tiene? Tres Muy bien Y escuchamos su primer sonido ¿Cuál será? O Oreja Muy bien La O Excelente Vamos a buscar ¿Cuál de estas dos figuras comienza? Tienen el mismo sonido ¿Ok? Empezamos por aquí ¿Qué es? Es un cometa A ver Escuchamos el primer sonido Y empieza con la O O Me Ta Por ahí Vamos a ver el otro ¿Qué es esto? Es un O ¿Verdad? Escuchamos el primer sonido O Pro ¿Escuchamos el de acá? Cometa Ah ¿Qué sonido ¿Qué sonido Tenemos que buscar? La de O Oreja Comienza con la vocal O Entonces tenemos que buscar ¿Cuál de estas dos Empieza con O También? ¿Será Cometa O será Ogro Muy bien Entonces jalo Mi flechita Aquí Vamos a jugar Con la siguiente Seguimos Y el malito Tengo por acá Muy bien Es un erizo ¿Cuántas sílabas Tendrá Erizo? Contamos E D I S ¿Cuántas hay? Muy bien Hay tres ¿Cierto? Tres sílabas Tendrá ¿Cuál será Su sonido Inicial? Escuchamos E D I S ¿Cuál será? Una vez más E D I S Muy bien La E ¿Verdad? Vamos a buscar ¿Cuál de estas dos imágenes Comenzará Con la vocal E? Empezamos ¿Qué es esto? Es un Esqueleto ¿Cierto? Y abajo tenemos Un Corazón Eso Ahora Vamos a buscar Esqueleto Es Que Le To Por abajo Corazón Una vez más Es Que Le To Ahora aquí Corazón ¿Cuál Comenzará Tendrá El mismo Sonido Inicial Que El I Son Esqueleto O Corazón Muy Bien Esqueleto ¿Verdad? Y lo ponemos Ahí Ellos dos Tienen El mismo Sonido Inicial Excelente Ahora Vamos Con la Siguiente Muy Bien Chicos Ahora Tendré Mi Manito Tendré Por aquí Tendré Muy Bien Un cangrejo Y cangrejo ¿Cuántas Sílabas Tienen? Contamos Can Gre Jo ¿Cuántas Tienen? Tres Muy Bien Tienen Tres Sílabas Vamos A buscar ¿Cuál De ellos Comienza Con su Sonido Inicial? Escuchamos Pitufo Y Camión Tenemos Que Buscar Y Buscamos ¿Cuál Es El sonido De Cangrejo? Cangrejo 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 Bien Cangrejo Excelente ¿Cuál Será? Pitufo O Cangrejo Pitufo O Cangrejo Muy Bien Cangrejo ¿Verdad? Cangrejo Suena Igual Que Cangrejo ¿Cierto? Excelente Vamos Con la Siguiente Y Tenemos Por aquí Es Muy Bien Árbol ¿Cuántas Siguillas Tiene Árbol? Contamos Árbol Muy Bien Tiene 12 ¿Cuál Será Su sonido Inicial De Árbol? Eso Es La A Entonces Tenemos Que Buscar Cuál De Estas Dos Viguras Comienza Su sonido Inicial Con La A ¿Ok? Será Arete O Uno Arete O Uno ¿Qué me dice? Muy Bien Y Muy Bien Arete ¿Cierto? Eso es Chicos Muy bien Chicos Ahora Sí Ya sabemos Cómo Trabajamos El Sonido Inicial Te he contado Sílabas Que sabemos Escuchar Que es Sonido Inicial Ahora Sí Vamos A Trabajar Vamos A Buscar Su Libro De Comunicación Su Libro De Inmantado Y Su Estuche De Cartolinas ¿Ok? Vamos A Buscar Rapidito Empezamos Primero Con Nuestro Libro De Inmantado ¿Ok? Y Buscan La Página Número 3 Buscan La Página Número 3 Ya estamos Ahí ¿Ok? Y Van a Buscar Esta Laminita Van a Buscar La Laminita Y 1 ¿Ok? De La Bien Excelente Vamos A Buscarla Y Vamos A Sacar Las Figuritas De La Parte Inferior Las Dos Últimas Vamos A Sacar Todas Estas Figuras ¿Ok? Todas Estas Figuras Mientras Les gustan Yo Los voy Sacando Para Poder Trabajar Vamos Sacan Todas Y Ponte Nuestro Unas Cuantas ¿Listos? ¿Listos? Genial Empezamos A Trabajar En En la En la Página Nombra Los De Tu Cuadrito Inventado Vamos A Observar Esto En En Primer Cuadro ¿Cuántos Puntos Rojos Hay? Uno Muy Bien En el Siguiente ¿Cuántos Puntos Hay? Dos Eso Es Y Abajo Del Punto Uno Hay Tres Puntos Y en El Último Cuadrado ¿Cuántos Puntos Hay? Contamos Uno Dos Tres Cuarto ¿Cierto? Excelente ¿Qué vamos A hacer ahí? Una vez Que has sacado Todas Las figuritas Vamos A contar Las sílabas De Cada Imagen Por ejemplo Tengo Por aquí Una Mariposa Tengo Una Mariposa Aquí ¿Lo Ven? Excelente Y Mariposa ¿Cuántas Sílabas Tendrá? Cuento Mariposa ¿Cuántas Palmas Tiene? Cuatro ¿Cierto? Entonces Mariposa Lo pondré Donde hay Cuatro Puntos ¿Dónde Estará? Donde Habrá Cuatro Puntos Aquí ¿Cierto? Y lo Pongo Así Voy a Hacer Con Todas Las Imagenes Vamos Uno Más Para Que Es fuerte Tengo Otra Figurita Que Figurita Acá ¿Qué Será? ¿Qué Será? Un Elefante ¿Cierto? Muy bien Y contamos Elefante ¿Cuántas Sílabas Tiene? E Le Pante ¿Cuántas Sílabas Tiene? Cuatro ¿Verdad? Muy bien Entonces Se quedará Junto Con La Mariposa Y Y así Sucesivamente Trabajo Todas Mis Figuras De Mi Cartilla ¿Ok? Una vez Que termine Mamá Le va a Tomar Foto Y Lo Va a Mandar Para Trabajar Ahora Buscamos La Cartilla De Cartulinas ¿Ok? Y Vamos A Buscar Esta Laminita Vamos A Buscar La Laminita Donde Dice C 22 Y C 21 ¿Ok? Vamos A Buscar Su Cartulina C 21 La C 22 No La Vamos Dejar Para Después ¿Ok? Solamente La C 21 De Los Animalitos Después De Que Lo Encuentre Vamos A Desglosar Vamos A Sacar La Ruleta ¿Ok? Vamos A Descacio Mami Nos Va A Sacar La Ruleta Y Despacio Despacio ¿Ok? Y Vamos A La De La Parte Derecha Vamos A Sacar Lo Con Un Lado Mami Va A Ir A Listo Listo Y Ya Tengo Mi Ruleta Con Mis Pichitas ¿Qué más Vamos A Necesitar Para Hacer Este Trabajo Vamos A Necesitar Un Gancho De Ropa ¿Ok? Mami Nos Va A Prestar Un Banco De Ropa Para Poder Trabajar Con Nuestra Ruleta ¿Qué vamos A hacer? Escogemos Un Animalito En Este Caso Yo Voy A Escoger Al Monito Al Monito Entonces Voy a Contar ¿Cuántas Sílabas Tiene Mono? Contamos Todos ¿Mo? No ¿Cuántas Sílabas Tiene? Dos ¿Cierto? Excelente En Las Pichitas En Las Pichitas Vamos Para Que Pichita Tiene Dos Puntos Vamos Para Que Piesa Tiene Dos Puntos Aquí Está Como Mono Tiene Dos Sílabas Lo Voy A Juntar Así Lo Voy A Juntar Ahí Ok Chicos Ahí Vamos A Contar Cada Animalito Cuántas Sílabas Tiene Y Vamos A Buscar Con Las Piesitas En Los Puntitos Ok Una Vez Que Lo Hacen Todo Ustedes Solitos Porque Son Niños Grandes Mami Le Va A Tomar Foto Con Su Ruleta Y Me Van Andar Para Ver Cómo Quedó Ok Lo Van A Hacer Estoy Segura De Sí Porque Van Estar Trabajar Luego De Hacer Eso Ahora Buscamos Buscamos De Comunicación Y Los Chicos Que No Tienen Libro Sacan Sus Ojitas Que Les Han Dado Ahí Para Trabajar Ok Muy Bien Ya Tienen Sus Libro Ya Tienen Sus Ojitas Y Buscamos La Página 25 Que Los Chicos Que Tienen Su Oja Ahí Se Han Dado Cuenta Que La Misma Igualita Al Libro Ok Listo Muy Bien En La Página 26 Dicen Sacar Los Sticker 2 Buscan Sus Sticker 2 Y Van A Recordar Solamente Este Cuadrado Solamente Del S2 De Comunicación Página Número 25 Ok Solamente Esta Partecita ¿Qué vamos A hacer Ahí? Primero Lo Primerito Que hay que hacer Es poner Su Nombre Una vez Que ha puesto Su Nombre En la Parte Superior Vamos A escuchar Que Mami Les va A decir Cada Tibura Por ejemplo Mamá Les va A decir Que Es Una Uva Mono Estrella Y Casa ¿Ok? Una vez Más Uva Mono Estrella Y Casa Ahora Vamos a buscar Sacamos Nosotros Escogemos Cualquiera De las Figuras Puede ser Un carro La uña La escalera Y la Manera En este Caso Yo voy a Escoger La escalera Y Escalera ¿Cuál es su Primer sonido? Escalera La E ¿Verdad? ¿Y dónde Lo voy a Pegar? ¿En qué Círculo Lo pegaré? Donde Dice Uva Donde Dice Mono Donde La Estrella O Casa Ah Escalera Comienza con La E Entonces Lo pegaré Abajo De la E Estrella Porque También Su primer Sonido Es la E ¿Cierto? Muy bien Y lo pego Ahí Así Lo hace Con las Demás Figuras ¿Ok? Escuchando Siempre El primer Sonido Una Vez Tengan Pegado Sus Cuatro Figuritas ¿Qué Hacemos? Vamos A doblar Con la Leña Narajada Vamos A descubrir Que hay Imágenes ¿Qué Hay Imágenes ¿Cierto? Uva Que tiene Abajo El Número Uno ¿Por qué Tendrá El Número Uno? Porque Comienza Con la Bocal U ¿Cierto? Así Vamos A descubrir Qué Figuras Son En Las Demás Imágenes Luego De Descubrirlas Vamos A Pintarlas ¿Ok? Los Chicos No Los Chicos Que no Tienen Libro Van A Hacer Exactamente Lo Mismo Van A Doblar Su Ojita Pero No Los Van A Descubrir Ellos Van A Tener Que Pegar La Figura Abajo Su Ojita Que Tienen Su Ojita Lo Pegan En Cuaderno Chicos Y La Figura Que Está A Vuelta Lo Pega Abajo ¿Ok? Abajo Así Muy Bien Una vez Terminamos Esa Página Hacemos La Página Número 27 Y Lo Resuelve Junto Con Mami Unimos Mami Le va A Decir La Palabra De Cada Figura Que Cosa Es Y Vamos A Unir De Acuerdo Al Primer Sonido Inicial A La Siguiente Fila Con Su Lápiz Con Su Lápiz Vamos A Repasar Cada Palabra ¿Ok? Cuando Hagan Hecho Esos Dos Trabajos Le Tome Un foto Y Me Lo Envía Para Revisarlo Y Mandarle Un En 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 Seguen Que Si Arriba En Plataforma Les He Dejado Un Trabajito Mamá Les Va A De Diez Palabras ¿Ok? Una Por Una Ustedes La Van A Escuchar Y Me van A Decir Que Sonido Comienza Cada Palabra Que Ese Video No Lo Sube En La To 타forma Porque No Lo Va A Subir Me Lo Van Al Whatsapp Por El Chat ¿Listos? Muy bien. Tenemos muchas cosas que hacer y lo van a hacer porque somos niños grandes, ¿verdad? Les mando muchos besos y nos vamos para poder trabajar. Me he divertido hoy, cantando y bailando voy. Nuestro día terminó, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los piecitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón.